Hola amigos, bienvenidos al segmento Recursos. Aquí en este segmento siempre buscamos entregarte herramientas, plataformas que te permitan fortalecer tu negocio y en algunos casos incluso digitalizarlo. Y hoy justamente tenemos a Pedro Huerta, quien es gerente de Recosec, que es un co-working, pero tiene también un producto muy interesante que tú lo puedas conocer, que son las oficinas virtuales. No quiero entrar más en detalle, y más bien quiero que sea Pedro, gracias por aceptar la invitación del programa, que nos cuentes qué es esto de una oficina virtual y cómo le puedo ayudar a los emprendedores. Hola Guillermo, buenos días y buenos días con todos tus televidentes. Bueno, una oficina virtual no es nada más que el poder poner una presencia corporativa a tu negocio, de la calle, de tu casa, a tu emprendimiento. Es decir, yo tradicionalmente he tenido mi negocio, pero cuando me han querido contactar conmigo, le digo, uy, atiendo en mi casa o envíenme la correspondencia de mi tía, cero profesionalismo, acá lo vuelves mucho más profesional. ¿Cómo? Así es, tú pasas de reunirte en una cafetería, en un lobby de un hotel, a decir, déjamelo en mi oficina. Ok, suena chévere, déjalo en mi oficina. Sí, sí, déjalo en mi oficina. Estamos ahí en Plaza Nova, en un centro de oficinas, tienes parqueo, facilidades y van, reciben, tengo esta comunicación para Guillermo, para el Club de los Emprendedores. Entonces, sí, sí, como no, aquí está, se la recibimos, te la reciben. Una secretaria. Hay una recepcionista. Ok. Dentro de la oficina hay un ambiente de trabajo en donde tú cada vez que vayas a recoger tu correspondencia, tú puedes quedar, sentar, trabajar, organizar tus papeles. Tipo coworking. Es un coworking. Es un coworking, definitivamente. Y tenemos ese servicio también. Pero la persona que puede contratar la oficina virtual no necesariamente tiene que hacer uso del coworking. Puedes contratar solo la oficina virtual. Sí, de hecho es un plan exclusivo. Oficina virtual nada más. ¿Qué te da la oficina virtual? Exacto. Te da primero la dirección física. Ok. ¿No es cierto? Y en esa dirección física, además de recibir tus documentos, encomiendas, paquetes, lo que sea, tú puedes disfrutar de eso de ahí también, ir una vez a la semana, organizar tus papeles, necesitas sacar una copia de algo, necesitas dejar las facturas para tus clientes, se los dejas ahí. Nosotros tenemos convenio con Correos del Ecuador y entonces tu documentación se va por el correo del país. Ahora sí a tu casa. Así es. De ahí ya te vas a tu casa. Pero adicional a eso, tenemos, te damos una línea convencional, una línea de calle. Ok. A pesar de que el celular es el más usado, profesionalmente se ve mejor tener una línea convencional. Claro, por supuesto. Yo doy mi celular, pero me llaman un día que estoy, me invento en el cine, en un restaurante y no contesto, es mejor que me llamen y suene y conteste a alguien profesional, que sería en este caso. Es correcto. Entonces, en esa línea telefónica, que es exclusiva para ti y para tu negocio, contesta una contestadora automática, una central telefónica, como la que tienen en las empresas físicas, en las grandes empresas. Bienvenidos al Club de Emprendedores. Buenos días. Si desea comunicarse con Guillermo, dijiste el número uno. Te marca el uno y esa llamada se rutea. A mi celular, ahora sí. Y yo reconozco cuando estoy, digamos que en el cine, que esa llamada viene de alguien que contactó a mi empresa, así que le doy una prioridad. Tú tienes una aplicación en tu celular. Ah, una aplicación. Es la aplicación de la central telefónica de mi oficina. Ok, ok. ¿No es cierto? Y en esa aplicación te suena y está el identificador de llamadas. Ok. Si por algún motivo tú no puedes o no quieres contestar esa llamada en ese momento, va al buzón de voz, que también personalizas. Ok. No es un buzón general, es un buzón específico tuyo. ¿Esa llamada va por IP o va por línea tradicional? O por IP. Es una llamada de datos. Es como una llamada de WhatsApp. Ok. ¿Cierto? Tú tienes que estar conectado con datos. Si no estás, va al buzón. Ok. La central telefónica te envía un email cada vez que tienes un mensaje en el buzón de voz y el mensaje va en ese email. Ok. Si yo tengo más de un socio y el cliente pone uno para mí, dos para mi otro socio, o digamos que el área de ventas, la llamada puede ir a más de una persona. Es correcto. Tú puedes tener más extensiones dentro del mismo posto. Inclusive, hay algunas empresas que todavía se manejan con fax. Te mandan un orden de compra vía fax. Ok. Entonces, te puedo poner también. Si desea enviar un fax, digital cero, ese sí te va a llegar al coworking. Ok. Si el día y mañana tengo que reunirme con potenciales inversionistas o clientes, también dentro del concepto de oficina virtual, pudiera yo, o el coworking, pudiera yo acceder a una oficina para decirles, reunámonos en mi oficina, digamos que en la ubicación que tú tienes, que yo defino como dirección y puedo hacerlo así también. Es correcto. Nosotros, dentro de la infraestructura física, tenemos oficinas privadas, tenemos un lounge y una cafetería, donde puedes sentarte informalmente en un sofá, tomar un café, comerte un snack con tu cliente, con tu proveedor, discutir algo, puedes alquilarme la sala de reuniones. Es una sala equipada completamente con televisor, con monitor, se conecta vía wireless con cualquier computador o teléfono. Ok. Puedes hacer charlas, cursos, entrenamiento, reuniones de trabajo de varias personas. Esa la alquilas por 10 dólares la hora, porque ya eres miembro. Ok. Es el precio de miembro. Ok. Cuéntame, para finalizar, Pedro, ¿cuánto cuesta este servicio de oficina virtual y dónde lo pueden conseguir, dónde lo pueden contactar? Bueno, el precio es de 65 dólares al mes. Tú puedes encontrarlo en la internet, en www.recosescoworking.com. Y estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. Última tema, nos ha traído unos pases. Una promoción para nuestros amigos en redes sociales, unos pases diarios para que puedan ser ganados por nuestros seguidores. Cuéntame, cuéntanos, ¿qué incluye esto? Bueno, el pase diario implica que tú puedes ir y trabajar un día entero ahí y hacer uso de todas las instalaciones. Vas, te instalas en un puesto de coworking, tenemos nosotros ahí internet de alta velocidad, tenemos una copiadora, colores, láser, si necesitas buena presentación para alguna proforma, alguna propuesta interesante de negocio, la puedes hacer imprimir allá, tiene un costo profundo. Necesitas sacarle copias a los documentos o recibir escáneres, utilizar el fax. Tienes todo el ambiente de oficina, tienes la cafetería con bebidas calientes y frías de cortesía, con snacks también, el área de la sala de reuniones y tienes que reunirte con alguien. Entonces, la idea es que vayas, que nos pruebes, que pruebes desde el aire acondicionado hasta el internet, el café. Hasta la velocidad de internet, claro. A ver si te conviene, si te interesa, está cerca, no está cerca, tenemos un parqueo gratuito, privado, para ti, para tus clientes. Entonces, la idea es que vayan y nos conozcan y nos den algunas sugerencias. Muy interesante. Físicamente, quedé en Plaza Nova y ya lo vieron, un pase diario vamos a sortear aquí en nuestras redes sociales. Si algunos tenéis dudas, ¿qué es esto del coworking? Hoy puedes acceder, envías a este sorteo que vamos a realizar aquí en el Club de Emprendedores para ir a probarlo y luego decidir contratarlo, ¿no? Para buscar esta promoción, no olvides seguir en nuestras redes sociales en arroba elclubemprende. Vamos a ir comunicando en las próximas horas o minutos cómo va a ser esta promoción. Y finalmente, quiero agradecerle a Pedro, realmente es un concepto muy interesante que ayuda definitivamente a los emprendedores y estoy seguro que te va a ir muy bien. Muchas gracias. Amigos, con otro segmento de recursos, nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos. Saludos.